¿Qué tal? ¿Cómo está esta semana? Pues quiero abordar con usted día a día algunos temas que pues he escrito en mi columna Acta Pública y que creo que pues son de relevancia también de comentar aquí con ustedes porque he visto que ha habido interés por estos mismos. Uno de ellos es si acaso los militares que están cuidando algunas zonas en donde el índice de inseguridad, de violencia y de criminalidad es alto sirve realmente de algo. Le quiero comentar que escribía en mi Acta Pública que el ejército en la Bahía de Acapulco, en el municipio de Benito de Juárez pues el 20 de agosto, el mismo lunes que los niños entraron a clases iniciando el año lectivo 2018-2019, pues ellos también lo hacían. ¿Cómo? Bueno, pues primero cuidaban a los turistas y después el mismo lunes, inicio de clases, pues se dedicarían ahora a cuidar alrededor de 300 escuelas. Sí, solo a cuidarlas. Y uno se pregunta si independientemente de que el principal activo para quienes gobiernan el municipio de Acapulco de Juárez son tanto los turistas, pues por supuesto que también los niños que acuden a clases sus mismos hijos. El hecho de que los cuiden los militares resuelve el gran problema de violencia e inseguridad que hay en esta bahía. ¿Sabe usted? Yo creo que son las autoridades las que deben de hacer la tarea. De nada sirve que alguien cuide la criminalidad porque esto al final no resuelve el problema. Los órganos de gobierno, de seguridad sobre todo, han sido omisos en sus tareas y ahí tiene usted a nuestro ejército, nada más de puro paliativo, cuidando la criminalidad. Soy Claudia Rodríguez, le agradezco muchísimo su atención y espero reencontrarnos una vez más en este espacio.